Hola, soy Jordi Albarrán, jugador del EVA y mirad ahí mi vídeo. Bueno, yo empecé en Esclavas, un colegio de aquí de la zona, en un equipo mixto, y fue al final un entrenador que había ahí en ese momento, que entrenaba mi hermana, el que me animó a ver qué tal es todo el mundo del baloncesto, y pues mira, al final, 15 años después, sigo aquí enganchado. Al final, el trabajo en equipo, la convivencia, el dar para los otros, y bueno, el buen ambiente, el buen ambiente siempre se agrave. Sí, 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 la verdad es que somos un buen grupete, y si al final, después de tantas derrotas y tal, seguimos ahí trabajando, es por el buen ambiente que hay en el equipo de T. Pues sinceramente, no, me esperaba una liga con muchísima más diferencia de la anterior, pero aún podemos competirles más y demostrar que el nivel lo podemos aumentar nosotros. Bueno, mi número favorito es el 16, es el que he llevado desde pequeño, pero, pues, Vite estaba antes que yo, así que tuve que coger el 10, porque al final no era nada que significara para mí, pero era el que he quedado. Y bueno, es el del crack, así que lo llevo yo. De todo, de todo un poco. Desde quedar con amigos, hasta quedar con amigos, hasta quedar con amigos. En verdad, paso poco tiempo en casa, soy un poco de hobbies, y soy más de estar por ahí y patear. El modo de juego, un modo de juego que es muy generoso, entre todos los compañeros, y al final, pues, si todos tocan balón, todos están contentos, y la pelota se mueve con velocidad y rapidez. El deporte es muy necesario, y en mi colegio todos juegan al fútbol, menos yo que empecé con el baloncesto, y al final es un deporte muy divertido, y en el que debes, pues, ir a entrenar y ver cómo mejoras, y conforme mejoras te va a divertir más, así que mi consejo para los pequeños es que sigan yendo a entrenar y que se lo pasen perfectamente bien con este gran deporte, de su baloncesto. Vale, vale. Deportes, todos. Desde yo, siempre he sido muy futbolero por mi padre, y luego he seguido mucho el rugby también, por esa enseñanza en el deporte que me han inculcado mis padres, y al final no le he hecho feo a ninguno, menos a la petanca. Me gustan todos los deportes, la verdad. Bueno, espero que hayáis disfrutado viendo esta entrevista, y espero veros animándonos en la pista. Gracias.